Esperaron 10 años para volver a ser campeonas, pero esta cara de felicidad y toda esta mugre es de ahí del lago, ¿o no? Increíble, valió la pena, la verdad que los 10 años, muy contentas y bueno, si venimos de la mugre del lago, nos revolcamos un poco ahí adentro, la costumbre. No, muy contentas, la verdad que felices por este triunfo, creo que fue algo que veníamos buscando hace años y se nos dio, creo que jugamos un gran partido y bueno, ganamos. Estuvo difícil desde River, recién hablábamos con Marianita, complicado ahí. Sufrimos, sufrimos el fin de semana pasado, pero creo que bueno, como pasamos el partido pasado, yo dije, este año es nuestro, realmente vi el equipo con mucha convicción y mucha actitud dentro de la cancha y creo que eso se notó hoy a la hora de defender, creo que las chicas defendieron a muerte, no entraba una pelota hoy al arco. No, la verdad además defendieron con 11, o sea, el planteo tácticamente muy bien pensado, porque un Jeva sin espacio no puede hacer demasiado. Sí, creo que estuvo bien y además tuvieron en segundo tiempo muchos corners y lo defendimos bárbaro, Pili, una bestia ahí defendiéndolos, así que muy contenta con este triunfo. Che, y se tenían fe porque voy a dar vuelta así y esta ya estaba lista, eh. No, no las hicimos nosotros, nos enteramos, no la dieron ahí, o sea que la tenía la fe el club, no sé, nosotros no. Bueno, y ahora por los chicos. Sí, por los chicos, vamos a hinchar por los chicos. Gracias, Kar, felicitaciones.